El mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, Hugo Sánchez, será presentado como embajador de la liga española en América. Hugo Sería la imagen y el enlace de la liga con el continente americano. Joe Girardi firmó un acuerdo por cuatro temporadas para mantenerse como manager de los Yankees de Nueva York. El anterior contrato concluía el 31 de octubre y ganó 3 millones esa temporada. El meta del Real Madrid, Iker Casillas, se habría reunido con el presidente Florentino Pérez, con el motivo de pactar una salida pacífica del conjunto blanco si es que decide irse. Una discusión en un bar de Pensilvania terminó con varias personas apuñaladas. Los sujetos no lograron ponerse de acuerdo sobre quién era mejor si Jordan o LeBron y terminaron sacando navajas e hiriendo a clientes y empleados que intentaron detenerlos. Para mí no hay comparación. Michael Jordan es el mejor futbolista de todos los tiempos y hasta ahora no hay nadie que lo supere. Soy José Carlos González y te espero mañana en el portal deportivo con más información y visita el portal veracruz.com